Bueno, al principio pues con ganas todo el mundo de ponerse a trabajar duro y bueno, pues poco a poco ir preparándose para la temporada que siempre son complicadas. Bueno, ahí también está Joan que el año pasado estuvo muy bien, pero bueno, yo creo que tenemos que tener la ayuda de todos, no solo de mí y de Joan. Creo que todo el equipo tiene que tirar para adelante y no solo fijarse en un jugador. Bueno, ya llevo muchos años en el fútbol y bueno, pues intentar siempre ayudar a los más jóvenes y bueno, pues si algún día tengo que tirar del carro pues bien, pero bueno, seguro que algún día algún joven también tirará de ello. Bueno, me he preparado un poco para venir bien en pretemporada y bueno, ojalá que sea mucho mejor que el año pasado, que bueno, tuve alguna lesión que otra y eso pues a uno no le gusta y espero que no haya y espero poder aportar muchos goles al equipo. Sí, para nosotros es importantísimo Joan y yo creo que se van a poner de acuerdo en estos días para que pueda renovar porque es importante y lo necesitamos aquí en el equipo. Bien, está con mucha gana, con mucha ilusión de poder quedarse aquí porque bueno, aquí hay un buen grupo que nos llevamos todos muy bien y eso siempre es imprescindible y la verdad que está contento de poder renovar. Bueno, para nosotros es importantísimo porque bueno, aquí ha demostrado su trabajo y ha inculcado pues un trabajo muy importante y bueno, ya se ha estado viendo que las cosas le están yendo bien y para nosotros era muy importante que se quedara con nosotros y bueno, que esté ilusionada con el equipo, que seguro que vamos a hacer una buena temporada y que todos unidos pues seguro que van bien las cosas.